Aquí tienes un pequeño autotest. Vamos a ver cómo rota tu cuerpo. Manos cruzadas, piernas separadas y giras hacia un costado. Siente en qué momento tu cuerpo se detiene o ya tienes que forzar la postura. Y si es así, observa y siente en qué lado tu cuerpo no está rotando. Una buena rotación tendría que venir acompañada de la caída del pie hacia adentro, la rotación de la tibia, del fémur, de la cadera, de la columna, tanto lumbar como dorsal y del cuello. Si hay alguna zona que está en bloqueo sentirás como quizás la zona lumbar está forzándose. Simplemente es trabajar ayudándote y siendo consciente de que el movimiento salga de todo el cuerpo.